¿Son novidos? Somos amigos Amigos ¿Eh? Vinimos a tomar ponte acá Se los callollero ahí Chicos, yo no les creo nada que son amigos ¿Vos le creés que son amigos? No, no, tampoco Para demostrar esta bella amistad ¿Tienen ganas de jugar un juego? Sí Sí Bueno, vamos Yo voy a cantar mi canción Ganas de amar Y ustedes tienen que mirar a los ojos Si alguno de los dos estaba esperando un momento mágico Ese está el momento mágico Llevo Entre ustedes a los ojos Así Pero el brillo de tus ojos me tiene loco Solo con escuchar tu voz me dejo loco Tu mirada y tu sonrisa me hacen pensar Todos tus detalles me dan ganas de amar ¡Qué bien, boludo! Una reina total tirándote vos, increíble ¿Te la esperabas un poco, amigo? Yo no tengo palabras Es que a la mayoría de los pibes no les pasa Que a la chica que les gusta les tire la boca